El arzobispado Esta durísima acusación fue realizada por el obispo de Ciudad del Este, Rogelio Livieres, contra el monseñor Pastor Cuquejo, arzobispo de Asunción. El obispo Livieres dijo esto aparentemente enojado porque Cuquejo sugirió al Vaticano que reabra una investigación por pedofilia y conductas homosexuales contra el sacerdote argentino Carlos Urrutigoiti, segundo al mando en la diócesis de Ciudad del Este. En estos días además he tenido el intenso dolor de que el arzobispo de Asunción acusase al padre Carlos queriendo reabrir una investigación que se cerró el año 2002 que van a pedir a la santa sede que se reabra. Es como decir, la santa sede se equivocó hace 12 años. Él no puede meterse en las cosas religiosas, aunque sea metropolitano. La denuncia contra el sacerdote Carlos Urrutigoiti no es nueva. En el año 2002 estuvo bajo la lupa de la santa sede y en ese momento no se encontraron suficientes pruebas en su contra. Ahora la cadena internacional de noticias NBC News publicó una nueva investigación con más datos y testimonios que apuntan directamente contra Urrutigoiti, quien es considerado por el obispo de Scutton, Pensilvania, como un peligro para los jóvenes. Sin embargo, en el este del país, el padre Carlos Urrutigoiti es defendido por la iglesia y los feligreses. Le ruego que recen por la iglesia en la que hay cosas que tendrían que hacer de otra manera.